Isabel y Fernando tuvieron una hija a la que llamaron Juana, conocida como La Loca, que se casó en 1506 con el Duque de Borgoña. Felipe el Hermoso trae a Castilla la Orden de Caballería del Toisón de Oro y el Aspa de Borgoña o Cruz de San Andrés, símbolo de la familia de su madre María de Borgoña. La cruz consistía en dos troncos en aspa, forma en la que crucificaron al santo. Por estar teñidos con su sangre, tenían el color rojo. Esta cruz será desde entonces símbolo de los ejércitos de España y los acompañará hasta la actualidad.